La final de la Copa del Rey ha dejado euforia y decepción. Euforia entre los aficionados blaugranas, que abarrotaron la plaza de Cataluña para celebrar la victoria de su equipo, que se alzó en Valencia con el primer trofeo de una temporada en la que aspiran a lo máximo, como ha explicado tras el partido el barcelonista Toure Yaya. Yo creo que tenemos que esperar el sábado lo que ha hecho Madrid y después, si nos ganamos esa liga, será una cosa muy importante y muy buenísima para nosotros. Yo creo que para mí ganar los tres sitios de este año será más que buenísimo. Decepción entre los aficionados del Atletic, que no han podido haber cumplido su sueño de ampliar su colección de copas. Si el gol de toquero que adelantó a los bilbaínos en el marcador desató la euforia de los vascos, el Barça se ocupó pronto de congelarla. Y Messi, que consigue el 2-1. Tras el 1-4 del Barça, los hinchas del Atletic se preparan para la próxima. El año que viene lo veremos. En Valencia las calles se convirtieron en una fiesta tras el partido. No solo los barcelonistas celebraban, aficionados del Atletic también festejaban haber llegado a una final que han perdido frente al mejor equipo de la temporada. En compañía, ambas aficiones aguardaron para despedir a sus equipos a la salida de Mestalla. ¡Gracias! ¡Gracias!